Hola a todos soy Anabel Ávila en mi canal de youtube y mirad que tengo en las manos son las Romaleo 3 es como no sé la zapatilla que todo crossfitero quiere tener en sus manos bueno o en sus pies pero en este caso como aún no las he estrenado pues aquí las tengo las acabo de recibir lo que pasa que me moría de ganas de enseñaros las solo os voy a poder dar una opinión así como muy superficial evidentemente la zapatilla como veis sigue con las líneas de blanco y negro esto es algo personal pero a mí me encanta este tipo de juego de colores el diseño es espectacular nike en esto es rompedor siempre y simplemente así a primera vista podemos decir que han eliminado un velcro ahora ya sólo hay uno supongo que así debe ser bastante más cómodo el ponerse las zapatillas y parece porque me las he puesto en casa he dicho ni que sea ando por el paseo por ellas con ellas parece que quizás son un poco más flexibles en la punta pero bueno todo esto son sólo primeras impresiones estoy deseando deseando ir al box y ver cómo empiezo a hacer prs así que no veas bueno bueno voy a empezar a levantar kilos y kilos gracias a las zapatillas y bueno simplemente haceros participe de que ahora que las tengo las pondré a prueba y podré así haceros un análisis concreto de la zapatilla para que vosotros os lo penséis el día que tengáis que decidir haceros con unas zapatillas de halterofilia las consideréis como una muy buena opción de compra para vuestros entrenamientos de fuerza como ya sabéis y bueno como siempre me escribís en los comentarios le dais al like al vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chicos